¡Le robé su anillo! Me iba columpiando por la ciudad y pasé por un... ¡Espejo gigante! Y volví a salir... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está atrapado, pero no sé hasta cuándo... Pudiste enviarnos a morir... ¿Por qué no? Porque él no es así... Creo que puedo ayudarlos... Si puedo corregir lo que les pasó... Cuando vuelvan, todo podría ser diferente... Y tal vez no mueran combatiendo a Spider-Man... ¿Cómo que corregirnos? Oigan, nuestra tecnología es avanzada... Puedo ayudarte... ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico... Octavio sabe lo que sé hacer... ¿Corregirnos? ¿Como perros? Me rehúso... No puedo prometerles nada... Pero así al menos volverán y tendrán una oportunidad... La segunda... ¿O qué piensan? ¿Qué no vale la pena tratar? Créeme, Peter... Cuando tratas de corregir a las personas... Siempre va a haber consecuencias... Si no quieres, no vengas... Y no sabía que pudieras hablar... Pero si te quedas... Vas a tratar con el hechicero... Ah... Así que o vamos o nos morimos... Qué variedad de opciones... Yo solo quiero ir a mi casa... Bueno... La verdad... No quiero que me maten... En especial alguien disfrazado de calabozos y dragones... ¿Cuál es tu plan? Lo tengo todo controlado... ¿Qué vamos a hacer con esta caja? Ah... Bueno... Tenemos que ponerla en un lugar seguro... Sí, por favor... Tienes que guardarla... ¿Qué? ¿Yo qué? Si pasa algo malo, te mando un mensaje... Y oprimes esto y todo se acaba... Se acaba... Y ellos se van a... ¿Estás contigo? No te dejaremos... No pueden ir conmigo... Es muy peligroso... Ya hicieron suficiente... Peter, estamos juntos en esto... Ya sé que estamos juntos, Ned... Pero no puedo hacerlo si sé que corren peligro... Ok... Y hazlo por mí, Angel... Por favor, guárdala... Por favor... Bueno... Gracias... Pero, Peter, te juro que si no sé de ti... Lo voy a oprimir... Claro... Ok... Y lo voy a hacer, ¿eh? Sí, te creemos, Michelle... Ella no puede ser su novia... No hay forma... Sí lo hará... Verán que lo hará... Lo oprimirá... Ok... Hasta el rato... Pero cuídate... Tú también... Wow... Hasta luego... Cuídate, ¿sí? Igual... Y... ¿Quién va conmigo? Yo voy... Pero... Si esto no funciona... Te voy a freír de dentro hacia afuera... ¿Dónde está Connor? Dijo que quería quedarse en el camión... Ok... Sistema de alarma... Desactivado... Óyeme... Sí... Me siento mal por usar el apartamento de Happy... No, no, no... Ya lo superará... Perdón... ¿Este es tu plan, Peter? Ni laboratorio ni nada... ¿Vas a hacer milagros en un condominio? ¿Vas a cocinar las curas como burritos congelados en el microondas? Se me antojó un burrito... Nos va a matar a todos... Esperemos que no... Usted primero, Doc... ¿Qué? Dije que no necesito que me corrijan... ¡No quiero que me corrijan! En especial un adolescente con refacciones viejas del departamento de un soltero... No, no, no... Tiene algo más... Lo siento... Una energía rara... ¿Qué es esa cosa? Una fabricadora... Analiza... Friteña... Construye... Prácticamente lo que sea... ¿Y que esa era la cama de bronceado de Happy? ¿Qué tal eso? Nos van a matar a todos...